Y vamos a ir a España al Mundial de Tenis de Mesa, de mi categoría, que somos en este caso los veteranos, pero con mucho gusto y mucho disfrute, es decir, después de una preparación importante, en realidad siempre uno piensa que es toda la vida, parece que todo lo que uno aprendió viene a confluir en esto y realmente un lindo viaje que va a ser concretamente la sede en Alicante, un torneo de dimensiones impresionantes que incluso tiene varios récords batidos por participantes, por cantidad de mesas en un lugar, una cantidad importante de cosas que además de lo que es ya el evento en sí de un Mundial tiene de especial este campeonato. La iniciativa, digamos, se viene gestando en estos años, yo estoy primero en el ranking de mi categoría a nivel nacional y eso obviamente me otorga el pase, te voy a llamarlo de alguna manera, pero sobre todo es a veces el momento y yo te diría que lo que motivó más fue una buena invitación de parte de los organizadores que llevó a que una cantidad de gente de acá de Argentina nos animáramos a ir y conformáramos una selección argentina, digamos, que estará seguro arriba de los 10 miembros pero que quizás esté llegando ya a los 20, no somos muchos pero sí que, digamos, para un Mundial realmente no tiene mucho antecedente que hayamos ido tanto en estas categorías. Y sí, realmente lo lindo de, como te decía, la organización que a veces uno está acostumbrado, viste, a cosas un poquito más improvisadas o más cerca de la fecha, en este momento faltan varios días y yo ya sé la mesa en qué juego, los rivales con qué juego, el horario de cada partido, una cantidad de cosas que son de una seriedad muy importante y de un complemento además de preparación de la ciudad que nos alberga, de la asociación de allá de España que son realmente muy lindos para admirar y para participar. ¿Durante qué días se extiende el evento? El evento es desde el 23 de mayo hasta el 29 en realidad. Los últimos dos días, hoy y domingo, son simplemente semifinales y finales. Realmente es muy difícil llegar hasta allí. Para mí, digamos, vivir paso a paso, como se dice, ¿no es cierto? Hay una zona primera de cuatro jugadores. Me toca con un alemán, un inglés y un ruso. Vamos a ver qué sale de allí. Los dos primeros pasan a la llave de ganadores, después también hay llave de perdedores. El martes 24 se juegan los dobles. Voy a jugar con un compañero de Rosario que vamos entrenando desde acá. Así que, bueno, estamos preparados para la contienda y con ganas de aprender, en primer lugar. Y también de plantarnos allí y a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y realmente en este caso resulta más accesible. Por ejemplo, el anterior fue en Nueva Zelanda. O sea, que son lugares muy diversos, ¿viste? Ha habido en Rusia, ha habido en Brasil en algún momento. Pero bueno, estamos preparados y quizá, digamos, hay un montón de cosas que confluyen, como te decía, para este Mundial de España, ¿no? Hablabas de una preparación física recién con este compañero y, bueno, también individualmente. ¿Qué pasa con la preparación mental? Mirá, yo le di prioridad a esto. A veces uno se lo enseña a los chicos, ¿viste? Y en el caso este nos toca vivirlo. Uno a veces tiene que elegir entre las prioridades a qué dedica el tiempo, ¿no es cierto? Y más allá de las obligaciones que uno pueda tener laborales, también está lo que uno elige. Y yo elegí en este caso justamente esa preparación más bien mental. Porque, digamos, uno puede entrenar mucho, puede dedicarse a hacer más entrenamiento físico. A veces creo que una contienda de este tipo influye mucho cómo uno está preparado mentalmente, en cuanto a la armonía interior, la capacidad de resolución de problemas, cómo uno enfrenta ese momento. Y también el disfrute, vamos a decirlo como es, ¿no? Porque uno también va a disfrutar de una competencia con los mejores. Y entonces es muy lindo, primero porque es la primera vez en mi vida que puedo participar de un evento así. Y también como experiencia, como te digo, desde lo mental, para no dejarse vencer por las presiones, por el estrés, digamos. Estar distendido y a la vez con esa tensión dinámica, digamos, intensidad interior, que te lleva a estar mentalmente ágil, lúcido y solucionar cuestiones, viste, como es el tenis de mesa a veces en instantes, ¿no? Así que hay que tener mucha lucidez y en eso me preparé sobre todo. Más bien te diría despejando cosas que sumando. Viste, cuando uno a veces lleva una carga grande en la vida de un montón de preocupaciones o de cuestiones, yo creo que más bien la cuestión fue simplificar, fue unificar, armonizar interiormente y eso me dio, en este momento me siento con una gran energía, una gran fuerza para ir y realmente dar lo mejor de mí y aquilatarlo como una riqueza que yo después pueda transmitir, ¿no es cierto?, como trato de hacer simple con lo que aprendo.